Sí, está empezando recién, viste que viniendo recién la gente, porque el frío nadie se quiere mover temprano. Sí, así mismo, no colabora tanto para que desde tempranas horas estén llegando las personas. Sí, así es, un poco. Bueno, contame un poquito con respecto a lo que ofreces también aquí, vemos flores, velas, paños, ¿desde qué precios se pueden llevar? Y las flores hay desde dos mil guaraníes y el paño está desde cinco, cinco, diez, así. Hoy el que va a salir más es el que dice... Mamá, mamá, todito mamá y hermana, mamá y hermana, lo que se va, así es. Bueno, vamos a ir mostrando un poquito, por ejemplo, las flores, de qué color es lo que más se lleva. Y distintos colores, eso no hay que elegir, distintos colores se llevan. La portabela, ¿cuánto cuesta? Portabela, este está, no sé, comadre, ¿este cuánto está? Ocho mil, dice. Ocho mil, dice, ¿cómo va a pasar el día de las madres el día de hoy? Y demasiado bien, porque vamos a estar acá hasta el mediodía y después nos vamos a festejar. Mi suegra. A tu suegra. Sí, con mi marido. Con tu marido, ¿hace cuánto tiempo que falleció? Ya hace 11 años. Ya hace 11 años que cada día de la madre vienen a visitar. Sí, así mismo es. Ahí está. ¿Qué tal? Entonces, acá el hijo, en este caso, que su mamá había fallecido hace 11 años. ¿Su nombre? Pedro Brites. Bueno, Pedro, hace 11 años que venís en cada día de la madre a visitar. Cada vez que tenemos oportunidad venimos a visitarle a nuestros familiares que están ya acá. ¿Alguna promesa, algo que cumpliste en algún momento de tu vida aquí en el Campo Santo? Y la verdad que solamente me comprometí venir a visitarla cada vez que puedo. Eso es lo que queda, ¿verdad? Porque otra cosa, pues, no se puede más hacer. Por supuesto.